Cadena 30, la televisión más abierta que no. Y ahorita con la línea telefónica al secretario general de gobierno del Estado de México, al maestro José Manzur Quiroga, para que nos diga cómo se va a proceder con la 30-30, que entiendo está clausurada. Señor José Manzur, te abrazo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte y a tus órdenes. El gusto es mío. Maestro José Manzur, ¿cuál fue la instrucción exacta del gobernador Herubiel Ávila sobre el acontecimiento inmediata? Pedir a la Procuraduría que hiciera los invitajes correspondientes a ver qué había sucedido. ¿Por qué sucedió a las 5.15 de la mañana? Ya no había tanta gente en el evento, solamente que hubo una riña y la gente saliera corriendo y, bueno, pisoteara a estas tres jovencitas que resultaron con el fallecimiento y hubiera 12 heridos más. La instrucción precisa fue que yo me pusiera en contacto con el presidente municipal, viéramos todo lo que tiene que ver con protección civil y se deslinde de manera inmediata las responsabilidades de quien tengan responsabilidad en este evento. Maestro José Manzur, yo le preguntaría, el señor Bedoya, Pablo Bedoya, presidente municipal de Ecatepec, él manda un comunicado de prensa esta mañana diciendo que los bomberos son los que tiraron la barda para que la gente pudiera salir cuando las imágenes claramente muestran que era el peso de la gente intentando escapar de alguna detonación de bala. ¿El señor tiene idea de lo que pasó? ¿Sabe lo que sucedió? Te comento, mira, el asunto de la barda, yo la vi, lo que tú dices y tienes toda la razón, la gente se sube a la barda y la barda colapsa por el peso de la barda. Así es. Sin embargo, te comento que no hubo ninguna detonación, eso tenemos la seguridad, no hubo ninguna detonación. ¿Entonces la gente por qué corrió? Porque vieron que había una trifulca de mucha gente contra mucha gente, a lo mejor eran 30 o 40 peleándose o más y la gente quería salir porque se estaban peleando justamente en la mera entrada o salida del lugar este donde se llevó a comer el estrito. Ok, ahora el gobernador dice deslindar responsabilidades. Yo creo que aquí debe de haber el que lo organiza y también el municipio quien da permiso. Hubo revisión de protección civil porque entendemos, y corrígeme por favor, maestro José Manzur, el permiso era para 3 mil personas y había más de 20 mil, ¿es cierto esto? Mira, lo ha manejado toda la prensa e incluso un funcionario del propio municipio de Catepec de apellido Mireles dice esto, lo que te quiero comentar es que el permiso lo extiende el ayuntamiento a un consejo de participación ciudadana de San Cristóbal de Catepec y ese consejo de participación ciudadana es quien se lo otorga a la empresa que fue la que organizó este concierto, este evento. Ahora, sin embargo, te quiero decir algo. Sí. La Procuraduría está haciendo todas las investigaciones para que se castigue a quien se tenga que castigar, incluso si es algún funcionario mayor o menor del ayuntamiento de Catepec. Ahora, se dice que también hay personas de la radio involucradas que tienen prestanombres en este lugar y, bueno, yo digo lo que se dice y que son socios del señor Pablo Bedoya. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Mira, yo lo único que he escuchado es que un empresario que tiene que ver con algo de la radio fue el que tenía el permiso y eso no es exacto. Eso no es exacto. El permiso se le dio al Consejo de Participación Ciudadana y esto se le dio a una empresa que, si tú quisieras en un rato más, estando yo en mi oficina, te daría el nombre. O sea, no es Gabriel Roa, ¿verdad? No, señor. Yo no tengo conocimiento más que el ayuntamiento de Catepec se lo da a un Consejo de Participación Ciudadana y este se lo da a una empresa que se dedica a organizar este tipo de conciertos. Don José Banzur, lo saluda Ivón Chávez. ¿Y qué va a pasar con las familias de las víctimas? O sea, ¿y qué medidas van a tomar para que ya no ocurra esta situación? Te lo platico. Mira, todas las familias de las víctimas han sido atendidas tanto por el gobierno del estado como por el ayuntamiento. Todos los gastos que se hayan hecho, yo hablé con Pablo Bedoya y le dije que el ayuntamiento y el gobierno del estado se harían cargo de ellos. Y dos, he girado instrucciones a los cuatro subsecretarios regionales que hablen de manera inmediata con todos los presidentes municipales para que se sostendan este tipo de eventos hasta que no se tenga una revisión de la Ley de Protección Civil del Estado. Señor secretario José Banzur, yo le quiero preguntar, usted hace un momento estaba diciendo que están investigando quién fueron los culpables. Hasta donde llevan las investigaciones, ¿a quién le van a echar la culpa de todo esto? ¿Hay algún culpable o nada más se va a quedar en que, ah bueno, fue el pleito y fue la gente? Mira, es algo que yo no te pudiera responder porque hace apenas algunas horas sucedió este evento. La Procuraduría se lleva entre 48 y 72 horas en tener algunos peritajes, pero con mucho gusto teniendo los peritajes en la mano, yo les haría los comentarios correspondientes. Maestro José Banzur, Quiroga, Secretario de Gobierno del Estado de México, gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Estoy absurdo. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.